Música Yo soy el que llega a un bar y te pide un trago para matar el dolor Yo soy el camarón del barrio al que todos le piden pero nunca tiene Yo soy el que siempre pide una limona de cerveza para olvidar una pena Por eso me gritan el camarón porque tomo y tomo sin poner un sol Camarón me gritan por aquí, camarón me gritan por allá y yo que hago si no tengo para tomar Camarón me gritan por aquí, camarón me gritan por allá por culpa de ella Tomo y tomo sin parar Música Yo soy el que llega a un bar y te pide un trago para matar el dolor Yo soy el camarón del barrio al que todos le piden pero nunca tiene Yo soy el que siempre pide una limona de cerveza para olvidar una pena Por eso me gritan el camarón porque tomo y tomo sin poner un sol Camarón me gritan por aquí, camarón me gritan por allá y yo que hago si no tengo para tomar Camarón me gritan por aquí, camarón me gritan por allá por culpa de ella Tomo y tomo sin parar Camarón me gritan por aquí, camarón me gritan por allá y yo que hago si no tengo para tomar Camarón me gritan por aquí, camarón me gritan por allá por culpa de ella Tomo y tomo sin parar por allá, tomo y tomo sin parar Música Música Música